La cultura con el tiempo genera resultados entre las ideas y la realidad, entre la compañía y las personas. Le voy a compartir el ID Control. Es la cultura que está centrada en la compañía y la realidad. Cuenta con los mejores productos y servicios. La comunicación se centra en las normas y seguimiento a KPIs. Atrae al talento que ejecuta a la perfección. Los rituales se centran en celebrar el logro de las utilidades del negocio. Se combate a los corruptos a través de la denuncia. Las herramientas son durables y de estatus. La inducción se realiza en simuladores. Las personas se sienten orgullosas por su marca. Se reconoce al empleado del mes. Se cuentan las historias del fundador. Los líderes son trabajadores y confiables. En el espacio se busca principalmente la funcionalidad. Para la cultura de control, la confianza se gana.